El Instituto Costarricense de Turismo informó días atrás que a partir de septiembre, como una medida para estimular a la industria turística y el empleo en zonas costeras, se reactivará la visitación de cruceros para la temporada 2021-2022. En este caso, según informó el INCOP, el primero en llegar será el crucero Star Brissy, y para ello se estará realizando un acto de la apertura de las fronteras al turismo marítimo en las instalaciones del Muelle Golfito el día jueves 2 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Como requisito indispensable, las embarcaciones deben garantizar esquemas completos de vacunación contra la enfermedad COVID-19 para el 100% de la tripulación y para el 95% de los pasajeros en edad de vacunación. Las vacunas admitidas serán aquellas autorizadas por la Comisión Nacional de Vacunación y Epimología, y la última dosis de la vacuna debe haberse aplicado al menos 14 días antes de zarpar. Dada la naturaleza de la actividad de cruceros, tanto los tripulantes como los pasajeros de cruceros cuentan con seguros de viaje. Los pasajeros que escogen desembarcar en los puertos costalicenses realizan actividades turísticas que generan divisas para el destino. El encadenamiento que trae consigo el turismo de cruceros beneficiaría a transportistas y guías, tour operadores locales, gastronomía, entre otros. Los pasajeros que escogen desembarcar en la ciudad de 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 Gracias.